¿Qué onda? Pues yo soy el pirata zombi y en este video vamos a ver quién es la planta más rápida. Obviamente yo corro más rápido que todas. Bueno, que comience la carrera más épica de todas. Y bueno, para saber cuál es la planta más rápida de todas en el juego, las plantas van a tener que pasar por ciertas pruebas peligrosas, las cuales, bueno, de hecho consisten en correr. Correr muy rápido a lo largo de esta calle que está al lado de la base de las plantas. Todas las plantas tendrán que correr a su máxima velocidad y mostrar qué planta es más rápida. Obviamente sin usar técnicas ni habilidades, a todas las plantas van a tener que pasar por esta línea de meta. En cuanto crucen la línea se va a tener el cronómetro y empezará la competencia. Y bueno, Pomelo será quien empiece esta carrera, así que vamos a oír sus declaraciones. O sea, obviamente yo voy a ganar esta carrera frente a todas las otras plantas lentas, porque la verdad, o sea, véanme, soy súper cool. Aquí tenemos a Pomelo. Se prepara en la línea inicial para comenzar la carrera. Empieza el conteo, tenemos el cronómetro, el zombi pirata del disparo inicial y comienza la carrera. Pomelo empieza a correr, el cronómetro está corriendo, va a toda velocidad. Y bueno, no va muy rápido que digamos, pero bueno, acabamos de pasar la marca de los 11 segundos. Pomelo llega a la línea y termina con un tiempo de 13.48. Increíble. Y bueno, aquí podemos ver cómo Pomelo dio todo su esfuerzo con sus cuatro patas biónicas de naranja. Y bueno, esperemos que le vaya bien, porque bueno, como él lo dice, va a ganar por ser súper cool. Y al Barcetacó a trompata mecánica, le dieron la carrera a Pomelo. Bueno, aquí tenemos al segundo competidor que es Rosa, así que vamos a escuchar sus declaraciones. Les voy a ganar a todos. Ja, 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 ja. Peleo la mano. Y bueno, Rosa se prepara en la línea de salida. Ya está el zombi pirata para dar el disparo inicial. Comienza el conteo y... ¡Arranca la carrera! Así que bueno, Rosa sigue con su habilidad de flotar. No sé si esto esté permitido, no sé si esté permitido flotar en una carrera. Pero bueno, está haciendo un muy buen tiempo. Van 10 segundos y... El reloj se paró en 10 segundos. Destruyó absolutamente a Pomelo. Así que bueno, podemos ver que realmente Rosa tomó una gran ventaja de esto de poder flotar. Creo que es una habilidad muy interesante. Sí, claro que sí. Definitivamente esta habilidad de flotar le dio la carrera. Y bueno, vamos con el tercer competidor que es Mazorca. Así que vamos a escuchar sus declaraciones. Les voy a ganar a todos porque soy un elote vikingo. Aunque no me dejaron traer mi peluca. Tal vez eso me ponga en desventaja. Y bueno, Mazorca se prepara en la línea inicial. Esperando el conteo. Comienza el conteo. Está todo listo. 3, 2, 1... ¡Y empieza el disparo! La carrera comienza absolutamente impresionante. La Mazorca está mostrando una habilidad increíble. Al parecer es la única planta con piernas. Bueno, eso da parecer. Al parecer pasaron los 10 segundos. Al parecer no logrará. Y bueno, hizo un buen tiempo. Aunque no superó a Rosa. ¡Maldita sea! He fracasado. Aquí podemos ver cómo Mazorca dio todo su esfuerzo con estas piernas de planta que tiene. La verdad que pensábamos que iba a correr un poco más rápido. Pero pues se quedó atrás, lamentablemente. Sí, realmente la Mazorca no pudo realmente correr más rápido con esta pierna que tiene. Y bueno, vamos con el cuarto competidor que es el lanzaguisantes. Escuchemos sus declaraciones. La verdad yo voy a ganar esta carrera. Le voy a mostrar a mi gente que voy a ganar esta carrera. Porque he entrenado duro durante un año y vamos a ganarla. Bueno, aquí se prepara el lanzaguisantes. El pirata está todo listo. Comienza el conteo. ¡Y arranca la carrera! El lanzaguisantes realmente va muy rápido. Esta planta sí se ve que corre bastante rápido. Al parecer romperá la marca de todos los demás. Pero bueno, acaba de pasar la meta de la combi. ¡Qué velocidad, señores! ¿O no? Al parecer se está quedando un poco atrás. Y me parece que no lo logró. La verdad quiero disculparle frente a todo el público por no haber podido ganar esta carrera. A mi equipo, a mi familia. Y bueno, vemos cómo el lanzaguisante dio todo su esfuerzo. La verdad yo pensé que iba a ser un poco más rápido. Pero pues no lo logró. Sí, la verdad que era una planta muy rápida. La verdad que ha sido la planta más rápida que ha corrido hasta ahora. Pero bueno, al parecer el cronómetro tuvo algo malo. No sé, pero bueno, lamentablemente también perdió a carril lanzaguisante. Y bueno, vamos con el quinto competidor que es la planta carnívora. Escuchemos sus declaraciones. La verdad yo voy a ganar esta carrera porque puedo ganar. Si no la gano me los voy a comer. Y bueno, la planta carnívora se prepara. Está en la línea. Espera el conteo. El pirata está listo. ¡Y arranca la carrera! ¡Una vez más! La planta carnívora va corriendo. La verdad su velocidad me está impresionando. Al parecer no tiene brazos para impulsarse. Pero al parecer eso no le impide. Su gran cabeza tal vez le dé el impulso. Y bueno, se detiene el cronómetro. Y da un buen tiempo de 11.49. Y bueno, aquí podemos ver que la planta carnívora, aunque no tiene brazos, logró una velocidad muy impresionante que nos dejó impresionados a todos. Sí, la verdad la planta carnívora no tiene brazos. Pero qué carrera, qué carrera. La verdad, qué velocidad esta planta increíble. Y bueno, seguimos con el sexto competidor que es el girasol. Escuchemos sus declaraciones. Hola, soy un girasol. Y bueno, aquí tenemos el girasol. Se prepara en la pista. Comienza el conteo. El pirata está listo. Está todo listo. Y arranca la carrera. Esperen, esperen. Al parecer hubo una obstrucción en la pista por parte de una hierba. Me estorbaste. Estúpido. No importa. Te perdono. Y te curo. Bueno, después de ese pequeño percance, continúa la carrera. Está todo listo. El contador comienza. Está listo el pirata. Y el cronómetro. Y arranca la carrera. El girasol va por todos los pronósticos. El girasol va corriendo. Es el favorito del mundo. Es el favorito. Intentará romper el récord mundial. Intentará establecer una nueva marca para siempre. Y lo logra. Lo logra absolutamente. Acaba de romper el récord que había dejado la rosa. Y es increíble. ¡Sí! Yo gané. Yo gané. Y bueno, fue una carrera impresionante por parte del girasol. Se confirma que es la planta más rápida. Sí, la verdad, girasol es la planta más rápida. ¡Qué increíble carrera que pegó este girasol increíble! ¡No puedo creerlo! Y bueno, finalmente vamos con el último competidor que es el cactus. Escuchemos sus declaraciones. La verdad, yo voy a ganar la carrera. Porque soy un cactus. Interesantes declaraciones. Bueno, se prepara en la línea de meta el cactus. Comienza la carrera. Empieza el conteo. 3, 2, 1. Y empieza el cronómetro. ¡Arranca el cactus! ¡Guau! El cactus es más rápido de lo que yo pensé. Bueno, de hecho, no es tan rápido. Es un poco lento. Tal vez no rompe el récord. Pero el cactus está dando todo su esfuerzo. Observen. Toda la mota que se metió le está funcionando. Y bueno, hizo un buen tiempo de 12.36. Se los dije. Iba a ganar porque soy un cactus. Y bueno, una carrera muy impresionante del cactus. La verdad, nos impresionó. Al parecer, por ser un cactus, se veía lento. Pero para nada. Sí, claro que sí. Impresionante carrera del cactus. Aunque no tiene piernas. ¡Qué carrera tan impresionante del cactus! Vamos a las tablas. Y bueno, así quedaron las tablas. Se confirma que el girasol es la planta más rápida del juego. Y bueno, en cuanto a pomelo, se confirma que es la planta más lenta de todas. Aunque bueno, creo que eso no le quita lo super cool. Pero bueno. Y bueno, pues esa es la planta más rápida del juego. Yo reto una carrera al girasol. De seguro le gano a esa planta. Pero bueno, pues eso sería todo. Ya saben, síganme en todas mis redes sociales. El Pirata Zombie. Y pues, ya, qué chido. Ya, váyanse de aquí, chamacos.